Si una persona se hace rica y hay gente pobre que necesita ayuda, ¿por qué el rico no ayuda a quienes sufren la pobreza? A los ricos no les importa la desigualdad, les es indiferente. Si esto sigue así, va a haber una enorme fractura, ya sea política, social, militar, ecológica o en términos de salud. La desigualdad socava la cohesión social, la sensación de comunidad e incluso la voluntad popular de proteger el medio ambiente. La desigualdad socava la cohesión social, la paz y la paz. Me llamo Godwin Ochieng. Tengo 28 años. Trabajo en la gestión de residuos. Siempre tengo mucho que hacer y apenas puedo descansar. Empiezo a trabajar en el vertedero a las 5 de la mañana. Me gustaría tomarme un día libre de vez en cuando, pero es imposible. El mayor vertedero de Kenia se encuentra a pocos kilómetros del centro empresarial de Nairobi. Cada día, cientos de camiones acarrean hasta aquí los desechos de los barrios ricos, los hoteles y los restaurantes de la capital. Recojo y separo la basura para ganar algo de dinero. Ya no vivo solo. Tengo una esposa y una hija que esperan que todas las tardes lleve a casa algo de leche o pan. Si volviese a casa con las manos vacías, se quejarían. Recolecto muchos restos de comida porque crío cerdos. También ellos tienen que comer. Si tengo suerte y encuentro carne envasada y papas fritas, ese sería hoy mi almuerzo. Habrá quienes crean que es un mal trabajo y me miren por encima del hombro al ver cómo me ensucio, pero yo sé lo que puedo encontrar aquí. A menudo llega basura con restos de comida y carne. Miren a la gente a nuestro alrededor. La mayoría vienen por la carne. Probablemente viven cerca y aún no han comido nada hoy. Cada día, cientos de personas de los suburbios cercanos vienen buscando algo aprovechable. Una de ellos es Guambui, Guitonga. Mi madre trabajaba aquí. Aquí obtenía sus ingresos. Como no tenía mucho dinero y somos una familia numerosa, venía aquí a ganarse el pan. Así fue como aprendí que con la basura puedo hacer dinero. Pero tengo un sueño. Y no quiero que este sea mi futuro. Al principio se pensó que la desigualdad era necesaria para que hubiese crecimiento, para que hubiese productividad. Entonces empezamos a entender que un exceso de desigualdad podía ser un problema moral. Son las cinco de la mañana en Brooklyn, Nueva York. Pierre Simmons comienza su jornada laboral. La gente te mira y sabes que piensan, mira a esa persona recogiendo basura y cosas así. Pero no puedes dejar que eso te avergüence. Si piensas así, ¿quién paga el alquiler? Un día salí a dar un paseo y al cruzar la esquina vi las bolsas de reciclaje llenas de botellas y latas. Y me dije, ¿sabes qué? Todo esto es dinero. En eso se traduce para mí. En dinero. Te levantas a las cuatro de la mañana. Sales a la calle y el mundo está a tus pies. Vas a los lugares clave con un carro de compra lo suficientemente grande. A las ocho lo tienes repleto. Esto me da libertad e independencia. Gano 75 dólares al día. Ese es mi salario. De niño, mi madre me enseñó a no depender de los demás. A ser dueño de mí mismo. Es suficiente para desayunar o almorzar. Pierre Simmons creció en un entorno pobre. En sus 65 años de vida tuvo muchos trabajos, hasta que quedó desempleado. Para ser feliz, necesito estar en paz con Dios. Me da pena que la gente mire con desprecio a los que recogemos latas. No deberían juzgarnos porque se pueden llevar una sorpresa al final del camino. Ellos mismos están a un paso de quedarse sin hogar. La desigualdad es fruto de las oportunidades que trae la vida, del punto de partida, pero también de la fortuna o de un golpe de mala suerte. Y la desigualdad realmente daña a la sociedad. Después de dejar de pagar la renta, Pierre Simmons pasó varios meses en la calle. No tener hogar te cambia la mente. Igual que ser rico te cambia la mente. Pero la pobreza te puede volver loco. Mucha gente no quiere ir a los refugios. Temen violaciones, asesinatos. Nadie se salva de los atracos. Cuando no tenía hogar, iba en el ferry toda la noche. Pero cuando llega a destino, tienes que bajar y esperar al siguiente ferry. Así es imposible dormir. También puedes dormir en Manhattan. Por la mañana, al despertar, todo Nueva York te pasa por encima. Van a trabajar y te miran mal. Ellos que en cualquier momento pueden irse a casa y tumbarse a ver la televisión. No sabes cuánto se echan de menos esas cosas tan simples hasta que las pierdes. Del vertedero de Dandora depende el sustento de personas como Godwin O'Chieng. Es un trabajo sucio, pero un trabajo al fin y al cabo en un país en el que estos no abundan, a pesar del auge económico y la prosperidad de una pequeña clase alta. Es injusto que unas pocas personas sean ricas y un par de familias posean tierras y granjas, mientras los demás duermen en la calle. Hay gente que vive en el vertedero porque no tiene otro hogar. En mi opinión, quienes tienen dinero deberían abrir centros que ayuden a la gente a salir de la pobreza o apoyar a los jóvenes sin recursos. Al menos eso reduciría la pobreza aquí, en este suburbio. Lo importante para sacar a la gente de la pobreza es invertir en educación, salud e infraestructuras. Que el gobierno lo haga o no... Es muy importante que la sociedad permita que los niños de familias con ingresos bajos accedan a la educación y tengan una oportunidad. Pero también es fundamental evitar que la gente caiga en la pobreza. Kenia es un país de grandes desigualdades sociales. La mayoría de la población no tiene plan estatal de pensiones ni cobertura sanitaria. Casi el 40% sobrevive con menos de dos dólares al día. Al mismo tiempo, el país tiene ya más de 9.000 millonarios en dólares estadounidenses, entre ellos líderes políticos. Por las tardes, en este pequeño patio, Godwin Ochieng ordena sus hallazgos. Los restos de alimentos van a un lado, el metal y el plástico al otro. Los recipientes los distribuyo por aquí. Y un joven al que he contratado los lava, limpia y seca a lo largo de la semana. Cuando están limpios y relucientes, la gente los compra. Si los vendo aquí y ahora, puedo ganar 300 o 400 chelines kenianos. Eso es suficiente para alimentar a mi familia hoy y mañana. Con esos 3 o 4 dólares al cambio, Godwin Ochieng se sitúa algo por encima del umbral internacional de la pobreza, fijado en 1,90 dólares al día. Estados Unidos es el país más rico del mundo y una de las naciones industrializadas más desiguales. Los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez tienen menos. En los últimos 38 años ha habido un enorme crecimiento, pero el 50% más pobre no se ha beneficiado. En Estados Unidos viven casi 600 mil millonarios y unos 40 millones de pobres. En 2014, Pierre Simmons habló ante la ONU de la pobreza en nombre de Sure We Can, un centro de reciclaje sin ánimo de lucro en Nueva York. Sure We Can es un lugar único. La primera vez que vine me impactó. Es un lugar que tiene las puertas abiertas. Vi a una comunidad de gente, todos trabajando, cortando cajas. También gente sacando comida casera, recién cocinada, en enormes bandejas. Y pensé, ¿qué es esto? Me enseñaron todo. Yo pensaba que solo metías 24 botellas en una caja. No. Ellos me dijeron que para ganar más tenía que clasificarlas. Me explicaron quién era quién. Sorana gestiona el lugar. Así supe que Dios estaba en este lugar. Canjeas los cinco centavos y recuperas la dignidad y el valor de cada ser humano. Todos podemos hacer muchos si nos dan una oportunidad. No creo que nadie aquí en Sure We Can quiera vivir como la gente de Wall Street. En cierto modo, ya somos ricos. Cuando una persona puede participar en la toma de decisiones y dirigir su propia vida, eso ya es salir de la pobreza. La capacidad de resistencia, la fuerza y la convicción no dependen del dinero, sino del espíritu y la comunidad. En las comunidades más pobres hay un increíble poder transformador. En los alrededores del vertedero de Dandora se han instalado miles de comerciantes que compran y venden lo que les llevan los recolectores de basura. Una cadena de reciclaje con ganancias modestas. Un gran abismo separa a Kenia de Estados Unidos. Para alcanzar el salario anual de un estadounidense medio, un keniano tendría que trabajar casi 20 años. Godwin Ochieng necesitaría toda una vida. A escala mundial hay más desigualdad que dentro de cualquier país. Hay diferencias extremas entre los países pobres y los ricos. La riqueza se acumula en la cúspide del 1% más rico a una velocidad vertiginosa. Nueva York es la ciudad con más mil millonarios del mundo y una de las más derrochadoras. En pocos centros urbanos se produce tanta basura como aquí. Pero a los contenedores llegan muchas cosas valiosas. Nelson Molina, que trabajó de basurero, lo sabe bien. Durante 32 años rescató grandes joyas entre los desechos de los neoyorquinos y armó un pequeño museo. ¿Tú armaste esto? Yo mismo. Es antiquísimo. Tendrá 40 o 50 años. Sí, proyectores de cine. ¿Super 8? Super 8. Ese es un original de Sony y Cher. Esto desechan los neoyorquinos cada día. Esto es historia. En tres meses puedo amueblar un apartamento de dos habitaciones, salón, dormitorio, baño. Ahí fuera hay de todo. Mi madre decía, si puedes volver a usarlo, consérvalo. De la basura hecha museo a la basura hecha ciencia. Durante un tiempo la antropóloga Robin Nagel trabajó de basurera. Esa experiencia cambió su perspectiva. Casi podríamos decir que la basura no existe. Que no es basura, sino algo que está entre un uso y el siguiente. La cultura que nos rodea nos dice que vayamos más rápido, que hagamos más, que no nos detengamos. Y mientras nos movamos tan rápido, generamos montañas de basura. Los residuos alimentarios, como subcategoría de la basura, son un desafío en sí mismos. Una cuarta parte de la comida que se produce en Estados Unidos nunca llega a la mesa, sino que va directa a la basura. ¿Cómo se refleja esto en la desigualdad? Empeorándola. La disparidad, la brecha entre los ricos y quienes no tienen suficiente para alimentar a sus hijos durante una semana no deja de aumentar. Los ricos producen más basura, consumen más recursos y contaminan más que los pobres. La huella ecológica de los habitantes de los países industrializados es mucho mayor que la de los empobrecidos. La prosperidad humana tiene dos caras. Esta es sencillo que las llevo en el bolsillo. Una cara es este grano. Todos necesitamos comida, agua, vivienda, educación, sanidad, lo básico para vivir, lo que conocemos como derechos humanos. La otra cara es esta canica azul, nuestro planeta. Necesitamos un clima estable, un suelo fértil, océanos sanos, una capa de ozono protectora. Tenemos que eliminar la carestía y la desigualdad extrema y crear un futuro sostenible. Las dos cosas van de la mano. En Kenia se consume seis veces menos carne que en Estados Unidos. Se emite el 2% de dióxido de carbono y se consume el 1% de electricidad. Aunque también en Kenia el consumo aumenta, sobre todo entre las capas adineradas. El resto se conforma con los escaparates. Los televisores y los relojes son artículos de lujo. Pero si tienes el dinero, puedes comprarlos y sentirte como los demás. Aunque estoy relajado, es raro poder entrar aquí. Siento que estoy en el terreno de otra clase social. Un lugar en el que no se me ha perdido nada. Pero siento que también yo merezco estar aquí. Últimamente hay cada vez más centros comerciales modernos. Pero apenas hay nuevas escuelas o centros infantiles. Veo que se invierte más en centros comerciales que en hospitales, escuelas o viviendas. La desigualdad puede sacudir una economía. Una economía demasiado desigual. Es una economía que no va a hacer las inversiones necesarias para florecer en el futuro. El artista neoyorquino Paul Wilinski también trabaja o hace negocio con la basura, convirtiendo en arte los desechos, entre ellos, latas que Pierre Simmons ha recolectado. Obras en las que los estadounidenses más ricos invierten su dinero. Una de ellas está en el apartamento de lujo de unos amigos del artista. ¿Es aquí? Sí, el 432 Park Avenue. Demasiado alto para mí. Los precios de una vivienda como esta oscilan entre 17 y 95 millones de dólares. Mira tus latas. Lo que esto era se ha transformado en lo que vemos ahora. Queda el recuerdo. ¿Sientes algún resentimiento por el hecho de que quienes viven aquí puedan gastarse decenas de miles de dólares en obras de arte? No quiero juzgarlos. No quiero juzgarlos. Puede que algo así se me pase por la mente, pero no son ellos quienes me preocupan. Me alegro de que les guste, de que amen tu trabajo y estén dispuestos a pagarte por él, y creo que te lo mereces, porque ahí está tu alma, tu genialidad. Pero mi atención no se dirige a ellos. Les he dicho a Ana y a otros que yo no quiero ser rico, pero me encantaría tener el dinero y los recursos de los ricos, porque así podría hacer lo que hay que hacer. Educación, atención sanitaria, viviendas decentes, servicios de salud mental. Necesitamos servicios de salud mental. Creo que Estados Unidos se ha convertido en una sociedad sociópata. No hay amor, ni compasión. La gente no quiere ni oír hablar de eso. Creo que es tan antisocial que tal vez solo los privilegiados pueden permitirse la sensibilidad necesaria para contemplar esa obra y disfrutarla. A mí esto, en parte, me hace gracia. Esa obra se originó en las alcantarillas, y aquí está, en el rascacielos residencial más alto del mundo, una de las direcciones más lujosas de la ciudad de Nueva York. Pero viene directamente de las alcantarillas de Queens y Brooklyn. Hay algo hermoso en ello. Muy hermoso. Para Godwin Ochieng, la basura no tiene que ver con el arte, sino con la subsistencia. La habitación de 10 metros cuadrados que comparte con su esposa y su hija cuesta 35 dólares al mes. Es una cantidad que le cuesta reunir. Gran parte de sus pertenencias vienen del vertedero. Es una situación difícil. Hemos crecido en un entorno de precariedad social. Nos encantaría no ser pobres y tener una buena vida. Pero no creo que los poderosos nos vayan a ayudar. Ellos solo quieren enriquecerse. Y cuando lo hayan conseguido, los pobres seguiremos luchando para sobrevivir. Pero si no luchas, siempre serás pobre. Hay gente que tiene dinero y gente que no lo tiene. Cuando eres pobre te duele compararte con los ricos. Por eso es mejor no pensar en que eres pobre. Algún día nos irá mejor. A los ricos no les importa la desigualdad. Ese es indiferente. La desigualdad en Estados Unidos está aumentando muy, muy rápido. Antes, con un salario se podía mantener a una familia. Esos tiempos han pasado. Intentan que creamos que la disparidad entre ricos y pobres no existe. Cuando abordas esos temas, lo primero que dicen es, ah, estás hablando de la lucha de clases. Pues sí, estoy hablando de la lucha de clases. Sí, yo soy quien abre la heladera y no encuentra nada dentro. Soy yo, no tú. Ven esto, la bolsa, Wall Street. Esta gente tiene una misión. Quieren más dinero. Quieren más poder. Va a tener que haber una gran rebelión o una gran revolución. Me da igual cómo, si es con un boicot o dejando de ver la televisión. Dejando de ver los anuncios, dejando de comprar. La gente en Estados Unidos trabaja para poder comprar cosas. Celulares, televisiones de pantalla plana, computadoras que en cuanto las sacas de la caja están obsoletas. ¿Qué locura es esa? Los pobres podemos sacudir los fundamentos mismos de este sistema. La desigualdad pone en peligro el buen funcionamiento de la economía, la salud de la sociedad y la calidad de las instituciones democráticas y del debate democrático. La riqueza no es solo riqueza. Son acciones de empresas, de periódicos. Permite comprar poder social. Si esto sigue así, va a haber graves problemas. Un club cercano al vertedero es punto de encuentro de estos jóvenes que cantan sobre el amor, la pobreza, la violencia y las drogas. En los barrios pobres hay mucho talento, pero no se aprovecha. Hay jóvenes que, como no pueden ganar dinero con la música, empiezan a vender drogas. En mi opinión, el gobierno no ayuda a la juventud. Quien sí ayuda a los jóvenes del suburbio es Giuliani, una estrella del hip-hop, modelo y referencia para Gotwey Nochenk. Giuliani también es de Dandora donde fundó el club juvenil. Sueña con una Kenia radicalmente distinta. No se puede salir de la pobreza sin ayuda. Quien estudia en nuestro sistema educativo ya es una persona desfavorecida. Quien depende de nuestro sistema de salud es probable que no sobreviva. Los pobres lo sufrimos y los pobres tenemos que organizarnos, informarnos, ser activos y cambiar las cosas. De otro modo, no podemos ofrecer nada a nuestros hijos. ¿Que si la desigualdad podría tener algo de bueno? No. O dirigimos este barco juntos, o se hundirá. 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 Gracias.